Están bien ellos, hay que destacar esto, no ha pasado absolutamente nada en la parte física de ellos, simplemente un intento de arrebato de una persona, de un malviviente que aprovecha estas situaciones para querer sacar, en este caso habrá pensado que era un celular, no sé, porque no le sirve absolutamente nada llevarse una base de micrófono. Bien, ahí estaba lo que había sucedido recién, por eso se había cortado la conexión y se vieron ese movimiento de imágenes bruscas. Cambiamos de tema rotundamente, tenemos que seguir con nuestra programación habitual de noticias y más y por supuesto que nos vamos a meter en un tema muy particular, un tema que ha tenido una gran repercusión mediática por lo que ha decidido mostrarse y contar en su vida este joven que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando de Nicolás Romano, un joven quien decidió cambiarse de género directamente y lo fue mostrando a través de las redes sociales cómo fue transitando todo ese tema. Nico, estamos con vos, buena mañana, gracias por atendernos maestro. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Nico. Bueno, sabemos ahí, bueno, la situación esta que nos compete por lo que ha pasado con Diego Armando Maradona, pero por supuesto que en producción teníamos planificado hablar con vos este tema que es muy interesante y para visibilizar de alguna manera lo que es un joven trans que ha mostrado cómo ha sido toda esta transformación, cómo ha ido, cómo fuiste vos transitando hasta mostrarnos lo que sos realmente hoy Nico, ¿no? Cuando decidí mostrarlo, siempre le cuento que no fue por decisión mía, sino porque tengo la aplicación porque tengo una hermanita de 7 años y me hacía hacer bailes y esas cosas hasta que encuentro un video en donde una persona se tomaba a gracia el cambio de género y le digo, mi novia, yo lo voy a hacer y lo voy a mostrar porque me parece que está bueno que la gente sepa que existimos y que no somos un chiste y nunca pensé que iba a tener la repercusión que terminó teniendo. Bien, y la repercusión que está teniendo es a nivel internacional también, tengo entendido que medios de España te están llamando para que nos cuentes lo que hoy nos estás contando a nosotros también, ¿no? Sí, 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 una locura. Ayer justo hice una entrevista para un programa de España y también me hablaron de muchos países, hasta de Estados Unidos, México, Chile. Bien, ¿cómo lo estás viviendo todo esto? ¿Cuál es el mensaje que te da la gente? Porque vi, por ejemplo, en tu Instagram, de tener una importante cantidad de seguidores, explotó de repente, ¿y cómo es ese mensaje de la gente? ¿Qué te dice? ¿Te acompaña en todo esto? ¿Tu familia también, por supuesto, imagino? Sí, mi familia me acompañó siempre desde el minuto uno y los mensajes que recibo son el 90%, mensajes hermosos, muy lindos, de gente preguntándome cómo puedo, pidiéndome un consejo, otras personas simplemente deseándome felicitaciones y cosas muy lindas, y un 10% sí son comentarios bastante feos, pero evito quedarme con lo lindo y lo positivo de toda esta locura que estoy viviendo. Tal cual, Nico, vos lo dijiste, la locura que estás viviendo en el sentido de la repercusión mediática, de los llamados que estás recibiendo permanentemente. Digo, ¿cuándo vos tomaste la decisión y dijiste o sentías, es decir, listo, yo no soy Nico, soy Nico, y a partir de eso empezaste con tu transformación? ¿Cuándo fue esa decisión que vos tomaste y por qué? Me pasó en el 2017 que me tuvieron que operar de urgencia del corazón y creo que eso fue lo que me empujó a decir, bueno, yo no, viví 22 años de mi vida angustiado, triste y no siendo quien quería realmente ser y cuando por fin salí de la cirugía y bien, por suerte, ahí me animé a hacer el cambio. Nico, ¿y cómo es la parte de la cirugía, la mastomía que has hecho? Yo imagino, ¿cómo ha ido avanzando todo esto? ¿Te costó la decisión de llevar adelante las operaciones? No, 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 no me costó, ni siquiera se me cruzó por la cabeza arrepentirme o retroceder, no, siempre, desde que comencé la transición siempre fui muy seguro. Me comencé a hormonizar en febrero del 2018 y al mes ya había pedido el cambio de DNI y a los ocho meses comencé con la cirugía de la mastectomía. Fue una operación bastante sencilla porque yo, por suerte, no tenía muchas mamas, entonces fue bastante sencilla y rápida. Por ahí molestó un poco más el postoperatorio. Claro, claro. Nico, ¿y la terapia hormonal? ¿Cómo es? ¿Eso va durante varios años? ¿La tenés que continuar? ¿Es por vida? ¿Cómo sería? La terapia hormonal es decisión de cada persona. Hay chicos que directamente no se hormonizan, otros que se hormonizan hasta que llegan a los cambios que desean y otros que lo hacen de por vida o hasta que la salud les aguante, porque así como la testo tiene muchos cambios físicos muy lindos, interiormente no es tan buena, entonces es importante hacerse el chequeo cada tres meses para ir controlando y no pasarte de hormonas. Claro, ¿y cómo te sentís vos ahora? Anímicamente, físicamente, te mirás al espejo y te sentís realmente bien, que sos la persona que venías buscando y que decidiste a los... en el 2017, creo que me dijiste. A partir de ese año, hoy te estás viendo como esa persona que querías ser toda tu vida. Sí, 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 sí. Estoy muy feliz y contento con todo lo que pude lograr, sí. Sí, obviamente que tengo momentos de tristeza como cualquier persona, pero no por mi transición, sino porque soy un ser humano y tengo problemas. Pero respecto a mi transición estoy completo. ¿Y tu familia qué dice todo esto? ¿Cómo te ha ido acompañando? No sé si me voy a meter en la parte íntima. ¿Vos estás de novio? Tengo entendido, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo novia y vivo con ella. No, mi familia me apoyó incondicionalmente desde el minuto uno que lo conté. Obviamente siempre digo que en su momento, hace ocho años atrás, cuando le conté a mi familia que me gustaban las mujeres, no reaccionaron de la mejor manera y creo que esta vez, cuando conté que quería hacer el cambio, aprendieron de esos errores y supieron acompañarme y estar conmigo en todo momento. Cuando vos decís que, cuando vos le contabas a tu familia que querías buscar ese cambio y la primera reacción de ellos no ha sido de lo mejor para vos, ¿cómo lo fuiste tomando? ¿Tuviste alguna reacción negativa hacia tu familia, digamos, de rebeldía? ¿O lo aguantaste y dijiste, hay que soportar, hay que entenderlo a esto porque no es nada fácil ni para vos ni para la familia, ¿no? A mi familia le costó cuando yo conté hace ocho años que me gustaban las mujeres, no cuando dije lo del cambio. Al que por ahí le resultaba como, no sé si raro, pero le costó, fue a mi papá. Pero no es que le costó en la aceptación, sino en el trato era más que nada, porque acompañarme estuvo, no me soltó la mano, no me dio la espalda, o sea, me acompañó. Igual yo siempre digo que la familia no tiene que aceptar nada o ninguna persona tiene que aceptar nada de otro. Ya demasiado uno tiene consigo mismo y aceptarse a uno mismo que esperar la aceptación de otro, no, no, me parece que no. Pero sí, mi familia me acompañó y mi novia también. Claro, la idea, como bien decís vos, Nico, es aceptarse uno, sentirse bien uno, empezar por ahí, eso es lo más importante, creo, ¿no? Y que es el mensaje que de alguna manera tratamos de mostrar y visibilizar, ¿no? Sí, tal cual. Sí, cuando uno se acepta, no hace falta la aceptación de nadie. Nico, ahora, ¿tu vida cómo es? Vos trabajás, me decías, recién convivís con tu novia, ya hace muchos años estás de novio con ella. No, hace poquitito, o sea, estábamos de novio hace un año y medio y nos vinimos a vivir hace casi, recién hace un año, fue bastante rápido todo. Y ahora, hoy en día, mi vida, estoy encerrado porque soy paciente de riesgo, entonces, por suerte, el trabajo me mantiene la licencia y el sueldo, por suerte, entonces, estoy acá encerrado, cuidándome. Vos sos de Rosario, ¿sos verdad? Sí. ¿De Rosario qué edad tenés, Nico? Veinticuatro. Veinticuatro años. ¿Qué mensaje le dejas a la gente, a jóvenes, que están padeciendo en este momento esta situación que vos la viviste hace algunos años atrás, que no sabías cómo arrancar y que dijiste, yo lo voy a hacer, yo me siento bien cambiando, transformándome y siendo la persona que quiero ser? ¿Qué mensaje tenés para esa persona? Que no tengan miedo y que tampoco están solos. A mí me pasó de que en su momento, ah, y que también la vida es una sola y hay que vivirla, porque eso fue lo que me pasó a mí con la cirugía. Tal vez suene una frase muy cliché y muy armada, pero a veces a uno hay situaciones límite en donde te hace ver que es así. La vida es una y vos tenés que vivirla como realmente querés y como deseás y no le estás haciendo mal a nadie. Seguro, seguro, pero hoy quizás el mensaje tuyo va para esa persona que está en esa etapa, en esa situación y también que es escuchar al resto. Pero hoy la sociedad por allí es la que te hace esos ruiditos que vos decís, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo? Pero por ahí es la misma sociedad la que te hace frenarte a veces, lamentablemente. Sí, muy triste y el que dirán también. Eso es lo que le pesa a muchas personas. A mí también en su momento me pesó, me daba miedo también porque hoy hay una realidad y la persona trans está muy marginada y excluida de la sociedad. Yo tengo una suerte que no muchos tienen, una realidad totalmente distinta. Mi familia me apoya, nunca me echaron de mi casa, en el trabajo lo mismo, nunca tuve problema. Entonces yo sé que mi realidad no es la que todos viven. Nico, realmente un mensaje muy bueno para mostrar, para visibilizar. Vale más que la pena de demostrarlo a esto, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos. ¿Nos recordás tu Instagram? Porque hay gente que quiere seguirte, quiere conocerte. Así que bueno, si lo permitís, te pueden seguir a través de tus redes, ¿no? El Instagram es nicolásromano-bajo y el TikTok, porque suelen querer preguntarlo para ver los videos, es nicolás.romano. Buenísimo. Nico, querido, muchas gracias. No te sacamos más minutos. Y te vamos a volver a contactar seguramente para que nos vayas contando todo esto de la experiencia y lo haces en la vida de una persona como vos que elegiste cambiar de género. Tal como lo está hablando y otro es nicolásromano. Dale, gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba, Nico Romano. Este joven trans que fue mostrando a través de las redes sociales su transformación en el rosarino. Bueno, desde el 2017 decidió cambiar de género, dejó de ser Nicol, de ser la mujer que nació y pasó. Hoy se transformó en el hombre que él quiere ser. Nicolás, una historia linda, lindo para contar y para que muchas personas puedan, que están sintiendo y están padeciendo esa situación, hoy esto lo incentive también a tomar su decisión para sentirse bien. Gracias.